Vamos a dar la bienvenida a Gretel Valdés. ¡Gretel Valdés! ¡Que por fin se le dio! ¡Contenta! Gretel, me imagino que tu mamá nos está viendo. Seguramente, te lo juro, mi mamá es fan, Evangelina Valdés. ¡Mami! ¡Te amo! Y esta noche la novela, Lo Imperdonable, es el último capítulo aquí en Univision. Exactamente, la verdad. Una novela que se ha visto muchísimo, la ha ido muy bien. Muchísimo, la verdad que en México nos fue increíble. Y, bueno, Estados Unidos la recibió bastante bien. Y, Virginia, Virginia es un personaje que la verdad gocé muchísimo y... ¡Mala! Hoy va a terminar de hacer, este, sus maldades. ¿Virginia va a recibir su merecido? Eh, pues la verdad yo trataré de que no. O sea, yo sigo queriendo la herencia, sigo queriendo el galán, sigo queriendo todo. Yo hasta el final lo voy a tratar de conseguir, a ver qué pasa. Así que no se lo pueden perder. ¿Vas a seguir tratando? Yo seguiré tratando. Pero hiciste todo lo imposible por mantener a todo el mundo lejos de la novela. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. De repente en la calle, este, me ha tocado bolsazos, me ha tocado cosas, entonces creo que sí. ¿Todavía le pasa eso a las artistas que hacen un personaje de, como diríamos, de villana? ¿Sabes qué? Sí, la gente, la gente sí se mete y se apasiona. Pero a mí lo que me gustó muchísimo de este personaje es que la odiaban y la querían. ¿Sabes? O sea, de repente, a mí una vez me tocó una señora de, bueno, no te soporto. No, no te soporto, de verdad, me caes mal, apago el televisor y luego, no, es que tengo que ver qué pasa. No, 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 sí tengo que verlo. Entonces, estoy sufriendo todo el tiempo, ya sabes, pero una vez sí me tocó que me dieron un bolsazo. Pero ese fue con el personaje de mi anterior novela. Pero se apasiona la gente. La gente de repente se olvida que es ficción. Y yo no soy mala, de verdad, lo prometo. ¿Tú no le has metido un bolsazo a nadie? La verdad es que... ¿Nada más? No, tal vez aviento la chancla de repente, pero nada más. Ahora, en la vida real me estaba contando, Raúl, que su mayor terapia es meterse al vestidor, al clóset y arreglar. O sea, dice que ella pone música. Sí, la verdad es que... Y te metes allá adentro y te olvidas del mundo. Lo olvido del mundo entero y aparte lo saben en mi casa. Pongo música, me llevo mi tecito y puedo estar ahí hasta cuatro horas, ya sabes, ordenando. ¿Lily está a veces un año arreglando? No, no termino nunca, no termino. Además, mi última locura... Porque ella va cambiando la ropa durante el año, se lleva de su clóset, porque le digo, ¿Lily, cómo te cabe tanta ropa? Ay, yo hago eso, invierno, la cambio a otro. Entonces, no, ella se lleva las cosas en caja, las mete en un, ¿cómo se dice? Un warehouse. En un warehouse, exacto. Y después trae el resto de la ropa que ya yo tengo una idea de qué es lo que debo de hacer. Es mucho trabajo lo que pasamos con la ropa. Y ahora me ha dado... Mi última locura es que no puedo guardar los zapatos si no le limpio la suela por debajo. Me encanta, cada mujer tiene sus manías. O sea, que tengo que limpiarlo todo. En vez de tener que limpiar el clóset todo el tiempo, prefiero guardar los zapatos lo más limpios posible. Pues aquí la manía de Virginia era recolectar dinero y a los hombres, a ver si lo cobran en este final. ¿Eres casada o no? Yo soy divorciada. ¿Divorciada? Bueno, te puedo... Con un hijo, con un hijo hermoso. Te invito a mi clóset para que me lo ayudes a arreglar cuando mi esposa no esté en la casa. La verdad que yo feliz, pero aparte el de tus hijos, el de tu familia entera, porque te juro que me encanta. Mis amigas te juro que me dicen, oye, ¿vienes a ayudarme a ordenar mi clóset, porfa? Y yo, ok, un fin de que no tenga tanto chamba, voy contigo. Me la voy a tener que llevar al clóset. Bueno, estamos que recuerden el último capítulo aquí en Univision, lo imperdonable. Lo imperdonable, señores, no se lo pueden perder. Vamos a ver por fin qué hace Gretel al final.